Y en el nuestro nos conocemos todos. Yo recuerdo, por lo que hablábamos antes de los perros, cuando falleció uno de mis perros, oye, pues la gente me daba el pésame, ay Julio, si tenías... ¿Y dónde está el otro perrito? ¿Qué le ha pasado? Pues mire, falleció. Es decir, que hasta ese detalle tan humano, a mí me llama la atención. Y te hace sentirte como en tu propia casa. Eso es. Y eso es otra de las cualidades también que tiene Valencia a nivel general. Que somos una ciudad que todavía no se ha perdido, o que todavía no reina el total anonimato. Y ahí hay un papel fundamental que tienen las fallas. Estaba pensando, y como tú conoces, digo, otra cosa que yo siempre defiendo, la comento y creo que es así, y fíjate, tú sí conoces tanto como fallero que lo eres. Bueno, y presidente, ¿no? Sí, ahora yo presidente de Joaquín Costa Burriana. Joaquín Costa Burriana. Cinco años, fui doce... Uy, yo te he sido muchos años. O sea, como fallero, fallero, y a la vez como profesional de la comunicación que recorres y conoces mucho las fiestas, tradiciones, pero yo creo que con especial fuerza las fallas. Articulan muchísimo la ciudad, ¿no? Es importantísimo. Fíjate cómo Valencia la vas conociendo por el nombre de las fallas y vas haciendo, pues, por ejemplo... Sí, a mí me pasa. A mí me dicen Bay de la Guard Padre Ferris y para mí es una falla y ubico a lo mejor la zona, que no sé si es por la zona de la escuela de idiomas o del río o algo, pero ubican muchas efectivamente por el nombre de las fallas. Si sean de otros barrios que no sean tan céntricos, van localizando, pero sobre todo las fallas lo que vertebran y es lo que a veces la gente que no le gusta las fallas y tira enseguida todas las culpas de los males a las fallas, pues no las conoce porque a lo largo de todo el año realizan... Yo, para mí, lo de menos es cuando las plantan, si no es la labor todo el año, que, por ejemplo, pues en muchos barrios es el punto de encuentro de juventud, que si no tuvieran ese aliciente de actuar en el playback o de un concurso de fotografía o de una cena o de una eso, a lo mejor esos chicos o las chicas llevarían vidas a lo mejor un poco más difíciles, en el sentido de que podrían caer en mil historias y en las fallas se armoniza. En las fallas en el barrio une. Sí. Es una gran familia. Es una gran familia de familia. Y además crea ilusión. Cuando a veces salgo, y me encanta cuando voy a Madrid en tren, y cuando vuelves a Valencia y ves esos barrios, enseguida me vienen a decir, qué aburridos. Aquí no estarán pensando cuando será la presentación de la fallera mayor que la del barrio, que a lo mejor es la nieta de tal señora o con... En Madrid quiere decir... Claro, no tiene ilusión. Y nosotros estamos pensando quién será y cuándo, y el barrio se moviliza, y la peluquería, y es... Las flores, la pastelería, porque se va muchas veces a comprar meriendas, pero no solo las fallas, aunque tengan mucha... Lo que es la fiesta en sí, los días de fallas. Yo siempre defiendo que creo que es importante que articulan mucho la vida de barrio en esta etapa, sobre todo esta época además, que vamos de lo que es fallas a verano, etc. Cruces de mayo en mayo, y muchas fallas plantan. Verbena de San Juan, lo mítico que es el colapso de la playa. Y muchas fallas hacen una pequeña cena o un playback, pero todo eso al final es hacer vida, es ir celebrando fiestas locales. Eso es hacer vida de barrio. Es hacer vida de barrio. Yo creo que es muy interesante. Si una ciudad tuviera que organizarse, sería imposible. Y la prueba la tiene es que, por ejemplo, y las fallas siempre están en el servicio que les pidan, y cuando la Virgen de San Parado, la imagen perroquina visita barrio, de quién se requiere enseguida la ayuda de las fallas, y que generosísimamente, quizá por esa capacidad que tenemos de organizarnos, oye, pues somos, no te digo lo más importante, pero un factor muy importante para que se lleve a cabo. Pero como en épocas que se ha requerido para que plantaran, por decirte, y a principios de hace ya muchos años, en los 80, los primeros árboles que se plantaron en el viejo cauce del río Turía. Y eran las fallas las que colaboraban. Y cuando se han necesitado cosas, las fallas colaboran. Pero además, tú sabes la gran labor cultural. Tú sabes el concurso de teatro que han salido más grandes actores, o ese concurso de playback, que hay grandes actores. Esos jóvenes, para mí, defienden su falla tanto como, antiguamente, a lo mejor, que haré menos afición, o hay, pero no hay tanta, a lo mejor, entre la gente joven, jugar al truco. Pero esos jóvenes están pensando en su falla, están pensando en la música, están pensando con sus músicos. En mi falla hay siempre campeonato de dominó, pero yo lo que he hecho de menos, y sé que muchas lo hacen, y me parecía que es una labor, como bien dices, cultural muy importante, tanto que se habla de la ciudad, los barrios, la cultura, etc. Hacer una obra de teatro. Nosotros algunos años lo hemos hecho, yo personalmente disfruté muchísimo, además eran obras en valenciano, sainetes, típicas obras, pues divertidas, ¿no? Esos sainetes como los míticos de Bernat y Valdovi, y me parecía que era una labor también muy importante, porque te vas reuniendo mucho en más semanas, que es como siempre se dice, más que en sí el día de la presentación, es el ambiente, el preparado, conocerte. Es el previo, es el previo. Y además haces la labor cultural, porque yo el poco teatro que he hecho a nivel amateur, aficionado, lo he hecho en mi falla. Es que la gran labor que a veces la gente no vea. Y me acuerdo que, por lo tanto, en vuestra falla habéis organizado, que es otra cosa fundamental, fíjate en la ciudad, que es algo que se sabe, no se sabe, no suena, desde que se rehabilita el Museo del Arte Mayor de la Seda, se empieza a hablar, ¿o no? Es que hay que ser conscientes que lo de esta cosa que a mí me duele bastante, algunos, y valencianos, no, es que se disfrazan, aquí no se disfraza nadie. Nadie. Te disfrazas con la ropa tradicional, con los trajes regionales. Si no te gusta o no te quiere vestir, fenomenal. Pero tú, valenciano, uno de fuera con mala baba lo puede decir, un valenciano, tampoco tiene lógica que haga esa crítica que diga, no, yo no me he visto, pero se visten. Los trajes regionales se ha recuperado la indumentaria, se usan buenas telas, y de ahí viene que valenciara un motor económico con la seda. Es que hay cosas que ahora quedan un poco como si fuera una cosa medio inventada, de no, el colegio del arte mayor. No, no, es que no es una broma, y no es solo que lo hayan restaurado. Belluté, es el barrio del Bellut, es porque aquí se ha trabajado la seda, y eso hay también que conocerlo, si no es que acabamos perdiendo todo. Afortunadamente se ha salvado, yo también con él, yo he tenido una relación muy directa, mi padre se dedicaba a ese mundo, estaba en el mundo, era del colegio de la seda, y allí incluso, en el colegio de la seda había un taller, en la parte que ahora es donde están los talleres, un taller fallero, del artista Ramón Iranzo, y la gran labor que se ha mantenido, afortunadamente se ha salvado casi, digamos, in extremis, ya no solo el edificio, sino el propio oficio, y ha sido gracias precisamente a toda la indumentaria. Y en cuanto tú decías lo de disfrazar en la palabra, pues que yo creo que lo dice el que no conoce nada a la fiesta, ni la quiere nada a la fiesta, tanto aquí en Valencia, como por ejemplo en Alcoy, o en Bañeres, o en lugares de moros y cristianos. Vestirse de moros... Que las fallas, por cierto, también se relacionan con las fiestas de moros y cristianos. Pero yo, ahí soy yo más escéptico, ahí yo soy más escéptico. Pero se ha puesto, no sé si es una moda o por qué, algunas han empezado a hacer palabras morales de fallas. Yo creo que te decía, de por ejemplo, es un ritual ponerse el traje, es un ritual. Para mí el traje de valenciano, me lo tengo que poner veces, es casi como un ritual, ¿me entiendes? Porque tienes que estar, como digo yo soy muy romanceo, perfectamente antes duchadito, arreglado la camisa, planchada, y eso te puedes poner que vas corriendo una camisa y decir, ahora me he visto... No, 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 es un ritual, pero es un traje. Y en cuanto decías tú de moros y cristianos de fallas, pues a algunas les han cogido el gustillo, pero yo sé de la teoría que cada cosa es lo suyo. Las fallas son, las fallas, y cuando se tienen que hacer moros y cristianos, que me parece muy bien, es el no de octubre, que recuerda realmente el hecho histórico de la tabla de Reión Jaime, de nuestra cultura árabe, que es tan importante, que nunca debemos despreciar, al contrario, la cultura árabe, que también nos ha dejado tan grandes legados. Y los moros y cristianos en la ciudad de Valencia, en el Cabe Casal, en el Nou, de octubre. Me has hablado de Ruzafa, me has hablado de Joaquín Costa, de Salamán, Calen Sánchez, Avenida Francia. Ahí un poco sí que me acabo como mareado. ¿Tu zona preferida, tu lugar, tu punto de la ciudad, que a veces es uno donde vive o a veces igual no es donde vive, pero es donde pasa algunos momentos o donde recuerda algo? ¿Cuál sería ese punto que es tu sitio? Pues mira, hay varios. Yo te diría una plaza que le tengo ya, que estamos en la plaza, un cariño especial porque es arte, es arte, arte, derecha, izquierda, si das un giro de 360 grados, es delante de la lonja. Allí donde está yo, a veces me coloco donde está la farola. Una pena que, está muy bien que hayan cortado el tráfico, muy bien, pero una pena que no hayan sabido peatonalizar con gusto ese entorno tan bonito, y sea que haya un empastre de jardineras, de bancos, además de segunda, ¿me entiendes? Me parece lo más cutre. Está un poco confuso. Yo creo que con el tiempo eso le tendrán que dar... Tendrán que dar, o sea, lo que es que haga con una brindad. Una coherencia urbanística, sí. Me parece muy bien porque... Y ahora a lo mejor unido a que se va a restaurar Santos Juanes, ya se ha anunciado, igual todo eso... Pero, ¿tú sabes lo que es en esa plaza que tienes, por supuesto, la lonja, con todo lo que es y representa, aparte de que sea patrimonio de la humanidad, esa maravilla de edificio del gótico, que tienes enfrente los Santos Juanes, también góticos, pero con la fachada barroca, preciosa, que es un auténtico retablo, y que tienes también ese edificio modernista del mercado central, es que tienes tres, cuatro estilos juntos en una misma plaza. Es arte puro, es arte puro. A veces digo, sé como la farola está en el centro, que me gusta a veces. Y además, luego lo asocio, que por ahí pasan momentos tan bonitos como la procesión de la Virgen o la procesión del Corpus, con una maravilla. Esa es una plaza, por supuesto, otra que me gusta mucho, la plaza de la Virgen, por lo que representa sentimentalmente. Y otro lugar, que no es una plaza que a mí me encanta, de Valencia, es Dos, Dos. Dos es el Cabañal, a mí me gusta mucho la mar. Y uno de los momentos siempre más felices puede irte a comer una paella. Es un autorregalo que a veces me hago yo, digo, me voy a comer una paella allí a uno de los restaurantes que están en Malba Rosa, que están allí, que vais a ver la mar, que estás tomando el sol. Y me hago una reflexión, digo, mira, ya pueden ser los poderosos de Madrid, que a estas horas estarán en un restaurante, a lo mejor es más lujoso, pero no pueden disfrutar ni de la mar ni del sol como estás allí. Y otro lugar que también me parece que tiene un encanto muy especial, que valoramos poco los valencianos, es el Saler. Tener el Saler tan cerquita a una ciudad que a nueve kilómetros tenga ese bosque mediterráneo tan maravilloso. Y todo ese parque natural. Con todo ese parque natural. ¿Tú sabes qué goza una ciudad? Por eso Valencia tiene tantos encantos. Que a nueve kilómetros tenga un bosque, un bosque mediterráneo, que afortunadamente, gracias a los ciudadanos, en su día se salvó, no se destruyó, quedan algunas torres, por supuesto, pero está ahí. Es un auténtico pulmón. Lo del Saler yo lo he hablado con gente que vive allí y que como van y vienen, pues me lo dicen, me dicen, es increíble vivir aquí. Y lo que has dicho de la playa, casualidad de la vida, pero justo hace unos días estaba disfrutando así con mi familia, en el Estimat, en uno de esos restaurantes de primera línea, justo frente al mar, una visión, después de los días que ha habido también de mal tiempo, pero idílica. Pero fíjate, ¿ves? Lo que te digo de los valencianos, yo a veces digo, oye, hoy me hago un autorregalo, ahora me voy a comer, voy al que está enfrente del instituto de allí, creo que es de, no me acuerdo si es el instituto, porque está ahí en la playa de Malvarrosa. Y la mayoría de las mesas, José, extranjeros, es extranjeros o gente de fuera de Valencia. Porque yo me voy con mis perritos, alargo la oreja, soy cotillón, no, no, y si hay todo extranjero, soy un idioma, sí, sí. Y valenciano, pero sea entre semana o sea domingo, pues poquísimos de la gente de la tierra, van los de fuera. Bueno, pero yo creo que cada vez más, y con la gente además como tú, como Julio Tormo, que hacéis esa grandísima labor de difusión, de divulgación y de contar lo maravillosa que es Valencia, que es nuestra ciudad y que es también la Comunidad Valenciana, queremos cada vez más a nuestra ciudad, de verdad. Yo creo que sí. Debemos quererla, debemos quererla. Por supuesto que tenemos defectos como todos, por supuesto. Uno de ellos no, no demostrar ese cariño, o no conocer, o no, por ejemplo, oye, los colegios debían llevar a los niños a ver la ciudad de Valencia, entre las excursiones, decirle, mira, aquí vamos a verlo como en la Palacio Redonda, mira dónde está la casa más estrecha de Europa, oye, mira aquí, la incluso, que de niños queda contar la leyenda, la leyenda del Pardal de San Joan, que se quedaban enviando, y la cotorra, que son estas historias tan bonitas. qué recuerdos, el Pardal de San Joan y la cotorra del mercado. Bueno, acabamos ya, ha sido un auténtico placer, Julio Tormo, y ha sido maravilloso compartir este rato tan agradable en la plaza de Julio Tormo. Muchísimas gracias. Compartilo contigo, Joseca, y continuamos haciendo esa labor, que es poco a poco, acercarnos a todos, a las plazas, a las calles, a la queridísima Valencia. Muchísimas gracias, Julio. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcasts, Spotify, Evox y Google Podcasts. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.